¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva unboxing y el día de hoy vamos a revisar una figura que la verdad jamás tendría, jamás me hubiera imaginado que tendría una de estas figuras porque realmente no estoy interesado para nada en ellas, no las veo para nada estéticas, no son lo mío, obviamente tampoco critico a la gente que le gusta coleccionar este tipo de piezas, simplemente digo no son para mí, no las voy a comprar y solamente voy a tener una hasta que alguien me regale una de ellas y ya pasó, todo gracias al buen Ansu361 que me regaló la Funko Pop de la maga oscura, si ya sé que yo estoy últimamente algo viciado con la maga oscura, pues actualmente ya tengo en dos cartas, la maga oscura versión más reciente y la versión japonesa que me regaló pues amigos, con estas dos magas y próximamente a llegarme la maga oscura de Figma, tenía que llegar la maga oscura de Funko Pop y pues hay que sacarla porque yo no soy de las personas que dejan las cosas en su caja, vemos aquí rápidamente en la parte de arriba dice Funko Pop, Yu-Gi-Oh, la maga oscura, pieza número 390, Dark Magician Girl, figura de vinil, aquí otra vez dice Dark Magician Girl con la imagen de la figura, en la parte de atrás vemos que hay más figuras de este tipo, Yami Yugi, Seto Kaiba, el dragón blanco de ojos azules que se ve por más extraño, aquí otra vista a la figura de la maga oscura, aquí abajo información que nadie ve y aquí arriba otra vez Pop Animation Funko la maga oscura, pues a sacarla, este video creo que va a llevar, va a ir sin edición, y pues simplemente el blister contiene a este Funko Pop de la maga oscura con una pequeña base, ahí está, adiós al blister, aquí está la base, vamos a tratar de insertar la maga oscura en su base, y aquí está, tenemos a la maga oscura Funko Pop fuera de su caja y pues el cuerpo se ve bonito, se ve que está bien pintado, no, no está bien pintado, miren este desperfecto, es como si lo hubieran pintado a mano, aquí hay un desperfecto de amarillo en su carita, hay unas manchas de pintura aquí, la cabeza toda deforme, estas caritas de los Funko se ven algo chistosas, aún así pues tiene buen, fuera de eso, tiene buen esculpido, miren el soparito de la maga, su cabello rubio, su cuerpo, hasta, le siguen los calzones, muy bien, el cuerpo básico de la maga, pues está muy bien hecho, tal vez si tuviera una cabeza normal, pues quedaría mejor, como un gachapon, pero ya saben, estos Funkos, cuerpos pequeños, cabezas enormes, esos ojos negros, así son esas cosas, pues, eso es todo, una maga de Funko, dos magas en carta, y ya, en fin, eso es todo, les dije que iba a ser una unboxing corta, si te gustó este video, pues deja tu like, dale apoyo al canal, deja tus comentarios, que yo estaré pendiente de ellos, puedes seguirme a través de mis redes sociales, para estar en contacto, Facebook, Twitter e Instagram, puedes unirte también al grupo de Discord, donde los Hunters conviven entre sí, y yo aparezco de vez en cuando para saludar, puedes seguirme también en mi canal de Twitch, donde constantemente hacemos directos, hacemos unboxing en vivo, gameplays de videojuegos y variedad más, puedes suscribirte al canal, haciendo clic al botón que aparece justo aquí, o puedes ir a ver una de mis animaciones stop motion, o también puedes pasar a ver el unboxing más reciente, yo soy Maverick, esta es la mal oscura de Funko Pop, que llegó gracias al buen Ansu361, en serio Ansu no debiste hacerlo, pero ya lo hiciste, así que te lo agradezco, y nos vemos, bye.